¡Se viene de nuevo! En su mes aniversario El Dorado regala 12 camionetas doble cabina para trabajar, viajar y divertirse. ¡Camionetas, camionetas! Esa con caja para llevar todo lo que tuvieras atrás y a toda tu familia. ¡Por supuesto! Doble cabina con caja para trabajar y divertirse. Y además, 250 carros repletos de mercadería. 125 para ti y 125 para las instituciones sociales que tú elijas. ¿Carros repletos de mercadería para mí y para la escurita de mi barrio? ¡Claro! Para la institución social, ¿qué tú prefieras? ¡Vamos arriba! Buscar productos identificados con la promoción. ¿Y cómo son? Los que tienen el cartelito de la promo. Y puedo poner leña en la camioneta para el asadito, para la escurita, ¿viste? Pedí tus cupones con la dorada. ¡Tenés doble chance de ganar! ¡Yo tengo la dorada! ¡Tenés doble chance! Vení a participar de la gran promo aniversario. Son 12 camionetas doble cabina y 250 carros repletos de mercadería. El Dorado, siempre cerca. ¿Listo? ¿Quedó bueno? ¿Yo puedo participar? Todo el mundo menos tú, muchacho. ¡Anda!